¿Sector turístico haré algo o esto simplemente es una función de locos? No, aquí no hay ningún plan, no sé, honestamente yo los sobre, los subestimo mucho, Carlos, no creo que tengan ningún plan, simplemente es que son analfabetos. De todas formas, creo que afortunadamente los granaderos y los agricultores tienen a un ministro que es de lo poco decente que hay en el gobierno, honestamente. Pero Juan Carlos, pero fíjate, yo comparto lo que estás diciendo, posiblemente sea de lo menos malo, o sea, dentro de la tónica de este gobierno, que oscilan entre lo horrendo y lo difícilmente empeorable, posiblemente sea de lo menos tóxico y menos dañino. Ahora, dicho eso, lo cierto es que según ha hablado Alberto Garzón, el gobierno ha dejado, estuvo tres días, cuatro días criticando a Alberto Garzón, la parte socialista, encabezados por Pedro Sánchez, y automáticamente han dicho lo que ustedes pidan, han dejado de criticarle y se han puesto a darle la razón, a Garzón, no a Planas. Bueno, es que se da la razón, pero al final hay que centrarse en los hechos. Los hechos son que los proyectos que hay de decreto y que hay en marcha, que son los que ha desarrollado este ministro, y que lo ha hablado con los ganaderos, porque me consta, creo que al final eso es lo que va a salir adelante, por mucho que a los de Podemos le vendan, no sé, yo honestamente al final quiero referirme a los hechos. De todas formas, no podemos dejar pasar un hecho que viene ocurriendo en los últimos años en España, y es que se ha multiplicado muchísimo la elaboración de procesados en el sector y España está siendo clave en el mercado mundial, somos líderes tecnológicamente y nuestros productos son de gran calidad. Lo que no está claro aún, Carlos, y eso lo veremos a lo largo de los años, es qué impacto tendrá eso luego en otros elementos, como son los sanitarios. No podemos dejar de lado que la proliferación de estos, por ejemplo, en la agricultura, los transgénicos y los piensos, porque la gran mayoría de los ganaderos son dueños también de las cooperativas de piensos, ahí hay mucha interrogante todavía, ¿no?, de cómo va a afectar esto en los próximos años, porque al final lo que sí que ya se ha empezado a demostrar es que el uso, digamos, descontrolado de ese tipo de elementos causan problemas de salud. Juan Carlos, ¿cómo crees que pasa España a esta etapa? Lo digo porque labores destructivas vemos muchas, labores constructivas muy pocas, la deuda se dispara, el déficit sigue totalmente desbocado, somos los últimos en recuperarnos, ¿cómo crees que salimos de esta etapa? Pues mira, el otro día se lo dijo el nuevo canciller Solt a Sánchez, ¿no? Sabes que Sánchez, cuando estaban reunidos, esto te lo cuento a ti para que lo sepas, le dijo, oye Sol, ¿tú qué vas a hacer ahora que nos estamos recuperando? ¿Cómo vas a dinamizar la economía? Y el Sol le dijo, hombre, pues bajando impuestos, voy a bajar 30.000 millones de euros los impuestos a los alemanes. Y Sánchez le dijo, pero hombre, pero tú no eres socialdemócrata. Dice, sí, sí, claro, yo sí, tú no, tú eres un analfabeto. Eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, salimos claramente con la senda que nos marca Europa, que es decir, que se acaba la fiesta. Se acaba la fiesta, vamos a tener que volver a la senda de la estabilidad, vamos a tener que mantener, al menos en mi opinión, la fiscalidad y en cambio tenemos el déficit y la deuda disparados con que salimos con perdón como el culo. O sea, que más fuerte es como que no, ¿no? Que decía Pedro Sánchez. No, no. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Igualmente. Pues cuidado porque es una cuestión muy preocupante.